Bienvenidos a este nuevo vídeo donde hablaremos un poco del sensor TPS, qué problemas puede provocar si llega a fallar y cómo solucionarlos. Este sensor se encuentra a un lado del acelerador o mariposa electrónica, es un potenciómetro que reemplazó el mecanismo por chicote. Su ventaja es que al pisar el acelerador la respuesta es casi inmediata y sólo requiere mínimos ajustes y poco mantenimiento. Funciona por medio de voltaje y dependiendo va a abrir o cerrar gradualmente el acelerador para el ingreso de aire al motor. Al ser una pieza eléctrica cuando llega a fallar lo primero que genera es el código de avería y el testigo de motor encendido en el tablero. La falla más común de este sensor es el desgaste de la pista. En la parte interna del TPS hay una placa donde recorre un medidor. Esto con el paso del tiempo y el uso se desgasta y provoca jaloneos al acelerar, explosiones por el escape y pérdidas de potencia. Su funcionamiento es importante para la inyección del motor ya que puede desajustar la mezcla aire-gasolina provocando una mala combustión. Dependiendo del modelo de auto se puede desmontar, desarmar y limpiar en algunos casos. Hasta es posible el ajuste de marcha mínima o ralentí. Si tienes estos síntomas al acelerar lo primero es escanear el auto para saber si el sensor reportó algún código. Si no cuentas con el equipo haz una inspección al arnés que llega al sensor y su enchufe. En ocasiones puede hacer falso contacto. Si esto está bien puedes desmontar el TPS y con cuidado abrirlo para limpiar las partes internas y verificar si la pista está en buenas condiciones. Si decides cambiarlo por uno nuevo es posible que requiera una programación con escáner. Ten esto en cuenta ya que el acelerador se desajusta y requiere calibrarlo. Si la información del video fue de tu ayuda déjame tu like, un comentario y no olvides suscribirte.